Música 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 Este cambio de actividad si hasta dos metros 26 Adelante la categoría 26 AnFx 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 Son AnFx 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 ¡Gracias! 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 y la fuerza entre los jueces el cuarto destino a la derecha el cuarto destino de espalda son los jueces el cuarto destino de cachelmies el cuarto destino de espalda muy bien de segundo grupo multa en multi operando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahí está la camioneta! ¡Méase ahí! Por favor, los projectores que se ven a hacer una ventita sorpresa. ¡Más válido! 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Gracias! 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 El segundo momento que ha explicado comencemos desde el 3º Sin quino y sin paura, en el final ¡Gracias! 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 Sincronización 1.65 ¡Llevo a la avena! ¡Sincronización 1.65 ¡Gracias! ¡Sincronización 1.65 ¡Gracias! 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 Número 74 Javier González 5,5 de Quisada 3,5 de Javier un cuarto de esquina a la derecha un cuarto de esquina a la derecha un cuarto de esquina de patas un cuarto de esquina de cortinas Vamos a dar toda la esquina de frente. 4 4 5 7 7 8 7 8 9 15 15 16 15 15 16 15 16 16 ¡Sí! 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 Eh, pues nada, todos los competidores pasados. 6-2, adelante. 6-3, 70, 72, 72. ¡Sí! 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 ¡ REALLY! ¡Sí! ¡inhoins! ¡Sí! ¡four And Kenos! ¡Suscríbete yuniversal! ¡Por favor its oderven! ¡Suscríbete! Se retira la categoría Al escenario la categoría para la prohibición de 20 de septiembre, 1936 25 Con 21 número 66, 63, 65, 70, 72 y 74 60, 63, 65, 70, 72 y 74 61, 62, 63, 66, 64 61, 64, 66, 67, 66, 67, 68 68, 68, 88, 84, 83, 88, 84, 84 ¡Gracias! 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 Número 62, Tanto Sopución, Pistar. Segundo lugar, el competidor, número 63, Shichiro Shimokawa, Ferry Arnold. Segundo lugar, la seguridad, número 63, Shichiro Shimokawa, Ferry Arnold. Segundo lugar, el competidor, número 63, Shichiro Shimokawa, Ferry Arnold. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!